qué pasó ya creíais que no iba a subir más vídeo no pues aquí está vamos a ver la resolución de la máquina de books es una máquina con sistema vertigo en linux catalogada como avanzada y sus creadores son curiosidades hacker y cóndor como podemos ver aquí en pantalla vamos a hacer esta máquina de aquí he dicho esto pues vamos a darle caña no necesitamos más presentación muy bien yo tengo por aquí mi terminal y lo primero que necesitamos vamos a ver con ip con ip addr la ip y la interfaz de red de nuestra máquina atacante y estamos utilizando la interfaz de red de h 0 ip sería la 10 0 2 17 estamos trabajando con una máscara de red barra 24 lo que es lo mismo 255 255 255 pero por lo que nuestro segmento de red se compone de hasta 253 ip disponibles para ajos por lo que la máquina víctima podría tener cualquiera de esas 253 ip estas máquinas pues como siempre digo las máquinas linux de esta plataforma pues en el banner pues viene la dirección ip que sería la 10 0 2 18 vemos que la máquina está levantada ya que está todo perfecto y vamos a apuntarlo por aquí a la 10 0 2 18 en el caso de que no la sepamos pues con arpes can podemos hacer un escaneo de red donde con la opción y le indicamos la interfaz de red que vamos a utilizar que sería la de h 0 la de nuestra máquina atacante y con la opción l le indicamos pues gané el rango de red en el cual está trabajando esa interfaz de red y aquí acaba de terminar el escaneo y nos ha detectado por aquí la 10 0 2 18 vale estas tres pues están reservadas para virtual box pues una vez que sabemos esto le vamos a lanzar un pin con una traza y cmp a la 10.02 18 para ver que está levantada que responde que la máquina está todo correcto y vamos por aquí un paquete transmitido un paquete recibido vemos que el ttl de ese paquete de 64 ttl o tiempo de vida recordemos que para máquinas linux el valor máximo de 64 y para máquinas windows es 128 este paquete pues tiene su valor máximo porque no habéis no no ha pasado por ninguno intermedio eso lo podemos ver con la opción r donde vemos la la ruta de que ha llevado que ha seguido la traza y vemos que ha ido aquí directamente de máquina atacante máquina víctima máquina víctima máquina atacante al no pasar por ningún nodo intermedio pues su valor pues no se ve decrementado muy bien una vez que sabemos la dirección ip vemos que la máquina está levantada está todo correcto lo siguiente sería mediante la herramienta en más obtener todos los puertos que tiene esta máquina abierta abierta perdón una vez que tengamos los puertos pues los servicios que están corriendo en estos puertos pues lo que le vamos a indicar a en más por la opción guión p guión que nos escane el rango completo de puertos los 65.535 puertos que nos reporte todos aquellos que tengan un estatus open vamos a hacer un tipo de escaneo sin este al scan un tipo de escaneo en tcp que no completa o no entabla una conexión tcp por completo es decir no finaliza el proceso del freehand shape por lo que de esta manera pues hacemos que el escaneo sea más rápido vale para en más pues no se requiere de que este proceso se complete para que pueda determinar si el puerto está abierto cerrado o filtrar el estado en el que se encuentra el puerto vamos eso conjunto con una plantilla de temporizados agresiva vamos a utilizar que sería la t4 esta plantilla pues nos permiten con esta simple opción de aquí configurar pues varios parámetros a la vez para que en este caso por el escaneo en general pues sea agresivo se toca min rey tiempos de espera número de intentos y varios parámetros más por ahí que ahora mismo no recuerda vale tenemos hecho le vamos a indicar que no queremos que nos haga resolución de ns vamos a trabar con la dirección ip de la máquina no queremos que no lo resuelvan un nombre de host le vamos a indicar con la opción de mayúscula n que no queremos que haga host discovering porque hemos visto que el equipo responde está levantado y no queremos que antes de empezar a escanear los puertos de esta máquina pues lance un pin para determinar que está todo correcto en la en la máquina le indicamos un triple verbose todo esto lo lanzamos a la dirección ip de la máquina víctima que sería la 10 2 18 y el reporte lo vamos a guardar en enma en enma open port vale pues como no tenemos creado es la carpeta en más pues con mkdir vamos a crear aquí la carpeta en más punto y coma y ejecutamos el escaneo a continuación vale esperamos un poquito y por el momento bueno por el momento ya terminado nos ha detectado el puerto 22 y el puerto 80 22 1 ssh 80 una 7 tp vamos a crear por aquí con touch o además como tengo los de un fichero notas punto txt donde iremos almacenando o guardando toda la información que no sea de ayuda a la resolución de la máquina vale el 22 y el 80 pues ahora lo que vamos a hacer en un segundo escaneo sobre los puertos 22 y 80 vamos a lanzar una serie de scripts básicos de reconocimiento donde vamos a intentar obtener toda la información posible sobre los servicios que están corriendo en esos puertos eso por ahí le indicamos que no queremos que nos haga resolución de ms no queremos que haga hot discovery vamos a indicarle un triple verbose para que nos reporte la información a medida que la vaya encontrando y esto pues lo lanzamos a la 10 0 2 18 y el reporte lo vamos a guardar en el map sería info por vale esperamos un poco que terminen los scripts básicos de reconocimiento y vemos qué información nos ha obtenido en más por aquí podemos ir abriendo con sublime text abrimos el directorio actual vale ya lo tenemos por aquí vamos a poner esto un poco más grande lo que no moleste con la cámara va perfecto vale volvemos que por aquí ya terminado ya no ha tenido el reporte completo yo estoy acostumbrado a abrirlo aquí con sublime text esto lo cambio por java ya me lo reporta aquí con colores y para mí es mucho más cómodo de entender y de ver la información vale y tenemos por aquí un puerto 22 un open ssh la versión 9.2 ese por el momento pues no tenemos nada no tenemos unas credenciales válidas para darle uso por lo que ese por el momento pasamos por otro lado tenemos el puerto 80 donde tiene un apache el 2459 vemos que los métodos que soporta que este appos y opciones el título de la web nos dice aquí no solo redirecto vale por lo que aquí vamos a tener que hacer uso del fichero host para que nos resuelva este nombre de dominio pues en la dirección ip en la 10 0 2 18 vale que es la ip de la máquina víctima por aquí pues no está diciendo como que no puede ser redireccionado y poco más vale por lo que teniendo esta información vamos a editar el fichero host pues para que para que nos haga la redirección y funciona correctamente vale no venían por aquí la 10.0 2 18 y esto sería de buch set punto th vale teniendo esto por aquí ya vamos aquí al navegador y si aquí ponemos http y punto barra barra de buch set punto th l no debe de cargar la web sin ningún problema o eso quiero creer va perfecto vamos a echar un vistazo por aquí vamos a hacer un poco de joven a ver si esto nos lleva a algún lado o algo acerca de blog contacto gratuito con bloques vamos a ser un primer vistazo y yo por ahí funciona gracias vemos por aquí estamos trabajando con un wordpress por lo que vamos a ir por aquí a coger nuestro fichero nota y vamos a ir anotando cositas puerto 80 vale trabajamos con un wordpress por aquí dentro de wordpress vamos a ver el código de la web a ver si buscamos a ver si obtenemos alguna información interesa por aquí nada a ver si buscamos vale vemos que estamos trabajando por aquí con el tema 2021 anotamos a esto por ahí m 20 21 va seguimos por aquí en búsqueda de información no me contente me está w content plugins vemos por aquí que está trabajando con un plugin notification x la versión 282 y seguimos por aquí y seguimos por aquí de wp jason vale wp esto por aquí esto de wp jason wp v2 esto ahora vamos a ver en hat tricks que hay una url a la cual hacemos una red una request y aquí en el barra indicamos el líder del usuario 1 2 3 4 y puede que consigamos enumerar o listar usuarios del propio sistema de wordpress ahora lo vamos a ver y no lo mostraría como en un formato jason ahora lo probamos a ver si funciona vamos a seguir por aquí viendo a ver si vemos algo más algún comentario algo interesante vale por aquí no tenemos nada vale pues yo lo que me refiero es a trabajar tricks en un mes active user wordpress a ver si lo encontramos rápido active numeración user esto de aquí vale aquí esto es lo que me refiero wp jason tú puedes intentar obtener información sobre usuario con esta query o realizando esta consulta o realizando esta consulta y sería a este endpoint de aquí users y por aquí vemos en formato jason un usuario del sistema que sería wordpress vale esto a lo que yo me refiero que os he dicho antes que si ponemos aquí por ejemplo barra 0 este 0 sería el y de este de aquí del usuario vale vemos que nos dice que no si ponemos 2 pues tampoco y si ponemos 1 pues sí que nos da información vale por lo que vamos a notar por aquí enumeración de usuarios a través de wp jason y obtenemos un usuario wordpress vale vamos a ver esto y quiero creer el wp admin en el panel de logueo y vemos aquí hay versiones de wordpress las más nuevas ya traen capa o esto vale o lo traen deshabilitado yo creo que esta versión más antigua creo que no lo va a permitir y le ponemos aquí sepca por ejemplo un usuario que sabemos que no va a existir pues nos dice que el nombre de usuario sepca no está registrado en este sitio y por lo que de esta manera mediante este error podemos ir averiguando si el usuario existe o no en el sistema por el contrario si ponemos wordpress pues nos dice que la contraseña que hemos introducido para el usuario wordpress no es correcta por lo que de esta manera pues podemos validar que el usuario sepca no existe en el en el sistema de wordpress mientras que el usuario wordpress si es y como hemos podido ver con este endpoint aquí o realizando esta query a esta consulta a esta url vale lo tenemos por aquí vamos a echarle un vistacito a este plugin al notification x a ver si tiene alguna vulnerabilidad o encontramos alguna información que nos pueda ayudar a obtener información la acción x y en la versión 282 vale pues ya vemos por aquí cositas interesantes notification aquí la versión menor o igual a la dos o dos tienen una vulnerabilidad tipo sql inyecto con el cv 20 24 16 98 vale vamos a buscar por aquí exploits y ya ahora aquí encontramos un cv 20 24 exploits script wordpress notification x vale pues esto lo que nos va a sacar va a ser el nombre de usuario el usuario administrador y el y el hash de la paz y por aquí volvemos un ejemplo bar y aquí tenemos la creencia muy bien por lo que vamos a coger el exploit este de aquí descargamos esto por aquí exploit.py vamos a hacernos aquí un mv del punto y vamos a tocar por aquí por ejemplo esto de aquí lo tenemos que tocar a de un buch 6 puntos de hl esto lo dejamos tal cual y más poco más y así que hacemos un python 3 exploit.py admin username len nos dice que tiene un tamaño 9 vale aquí nos va a sacar el el nombre de usuario el wordpress que es el que habíamos encontrado en aquí a través de la numeración activa de usuarios con el wp json vale eso por ahí y pues ahora vamos a esperar a que nos obtenga aquí el hash vale esto ya simplemente esperar y listo ahora cuando tengamos el hash comprobaremos que está correcto y pues con jon por ejemplo intentaremos obtener una clave válida para para este hash vamos a esperar a que termine esto vamos a anotar por aquí el cv que era el 20 24 16 98 y no recuerdo más y aquí vamos a ir anotando por ahí cositas de tal manera que quede todo bien bien explicado y ya tenemos un reporte medio que es bueno pues aquí no nos quedan más que esperar vale listo pues nos acaba de obtener las credenciales admin creer que el found más credenciales de administrador del wordpress que lo tenemos por aquí vamos a copiarnos esto vamos a copiarnos esto por aquí y esto lo tendríamos aquí vale esto ya no nos hace falta y lo que sí vamos a hacer con esta herramienta hash identifier vamos a copiarnos esto por aquí y lo pegamos y nos dice aquí que es un md5 de wordpress vale por lo que este hash debe de estar correcto no deben tener ningún ningún problema ya que si por ejemplo nosotros ponemos aquí esto pues nos dice hemos modificado lo hemos puesto aquí un carácter más una x nos dice que no nos found por lo que el hash lo ha extraído de la base de datos correctamente ahora lo que vamos a hacer es intentar obtener como he dicho antes una clave válida para ese hash pues eso como lo vamos a hacer primero nos vamos a hacer con un diccionario con las primeras 5000 palabras del diccionario rock you vale que es donde debe de estar la clave en el caso de que siga las pautas que indica que indica perdón en la plataforma en el caso que no utilizaremos el rock el rock you completo que es donde el que se suele utilizar el user share more list rock you vale esto lo sacamos al rock you el rock y un punto guión bajo de hl punto x vale ya por ahí por este lado tenemos el diccionario de posibles claves ahora vamos a hacer un nano hash wp.txt donde vamos a pegar el hash eso por ahí y ahora lo que vamos a hacer con john le vamos a pasar el hash y con la opción word list pues le vamos a indicar el rock you que tenemos que acabamos de crear con las primeras 5000 palabras del diccionario rock you original esto lo ponemos y nos dice que no porque se ha completado y que no ha encontrado nada vale por lo que vamos a utilizar el diccionario rock you completo que sería el user share word list rock you y lo lanzamos esperamos un poco y vemos a ver si obtenemos una password válida para ese hash vamos a ir anotando esto por aquí con john obtenemos clave para el hash el wordpress el wordpress vale por aquí ya veo que aquí nos ha sacado una clave válida que sería matt carney por lo que vamos tendríamos en este caso ya wordpress y y y esta clave de aquí esto vamos a notar también por aquí eso de ahí entonces llegados a este punto si nosotros nos venimos aquí ponemos wordpress y ponemos aquí mascar ni era no vamos a copiarlo y así no hay problema esto nos debe de dar acceso al wordpress si esto nos da acceso al wordpress que estoy viendo que sí vale aquí ya simplemente lo que vamos a hacer va a hacer editar el fichero 404 php y vamos a incrustarle un código en php un system para que podamos a través del navegador ejecutar comandos en la máquina en la máquina víctima vale pues entonces eso nos venimos por aquí apariencia editor de archivos de tema editor de archivos de tema perdón entendido nos venimos aquí yo suelo utilizar el 404 punto php y aquí arriba antes de que haga la llamada al get header hacemos un sistema donde a través del perdón a través del método que le vamos a pasar la variable o el parámetro cmd mismo vale aquí nos venimos a actualizar archivos y que nos dice no ha sido posible comunicar con el sitio para comprobar los errores fatales así que el cambio del php se ha revertido tendrás que subir el cambio de torsión php por otros medios muy bien por lo que por aquí no podemos editarlo directamente esto me lo voy a copiar y nos vamos a venir aquí a plugin abandonar página vale añadir un nuevo plugin y vamos a buscar por aquí plugin file y yo creo que así nos da file manager este de aquí y se lo vamos a instalar al administrador del sitio hombre al shabat y ya se lo dejamos todo preparadito para que él también pueda modificar los archivos y demás vamos a ser bueno hombre ya que le estamos entrando en el sitio pues por lo menos se lo vamos a dejar preparadito no gracias vale entonces aquí nos venimos a wp content e de mes dijimos que estábamos trabajando con el 2021 y aquí el 404 php esto le vamos a dar a code editor o edición de código y vamos a pegar esto por aquí y vamos a pegar esto por aquí save and close y esto se ha guardado esto si le ha gustado por lo que si nosotros esto nos venimos por aquí hacemos un http barra barra de bookset.thl barra wp content barra temes barra 20 21 barra 404 punto php md igual aire espero no haberme equivocado en la url nada ya tenemos por ahí nuestro rc aquí vemos ya que se está ejecutando listo por lo que llegados a este punto aquí ya un id podemos hacer un huamai que vamos a hacer www data un yo que sé un ls ya podemos ya vemos que estamos ejecutando comandos en estos son ficheros de la máquina de la máquina víctima vale si hacemos un pwd pues veríamos el directorio que sería barra www html este sería el directorio right vale pues entonces aquí ya del tirón pues vamos a enviarnos una reversión vamos por aquí online reverse el generator nuestra ip esto que lo ha pasado aquí tenemos que poner nuestro ip que sería la 10.0 217 el puerto 1988 y esta le vamos a indicar que es una bash y debe de estar url encodeada vale para que no nos de problemas lohan peterson esto lo ponemos por aquí aquí con netcat nos ponemos en escucha en el puerto 1988 que es el puerto que lo hemos indicado el puerto 168 si no me equivoco en nada si esto ejecuta que ha pasado esto ha llegado aquí no ha llegado porque no ha llegado esto aquí esto que ha pasado que ha pasado que ha pasado a ver vamos a ver vamos a ir de nuevo esto sería w content de mes 20 21 404.php cmd y d vale esto sí ahora si hacemos un bash menos c y esto por ahí nos copiamos esto estamos por aquí en escucha no en el 1988 28 10 02 17 que sería nuestro ip de máquina atacante el puerto 1988 ejecutamos y ahora sí ahora sí le gusta no sí 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 creo que sí vale ya tenemos por aquí nuestra reverse shell o nuestra consola en la máquina víctima vale esto no es una consola totalmente interactiva porque no tenemos control l control c perderíamos la conexión por lo que vamos a hacerle aquí un upgrade donde a la variable shell le indicamos que va a ser de tipo bash un script menos u defn vale suspendemos el proceso actual este que tenemos aquí con el netcat y ahora lo que hacemos una citywide raw lo que hacemos que nuestra consola local la de nuestra máquina atacante que sería esta de aquí en la que estamos ahora mismo la ponemos en modo raw para que no procese ningún tipo de comandos o ningún tipo de combinación de tecla que le pasemos directamente lo que va a hacer es pasarla a la consola destino que sería esta de aquí que es la que vamos a recuperar ahora vale de tal manera que si hacemos control c pues no perderíamos la conexión si hacemos control l pues limpiaríamos la consola destino le deshabilitamos el modo eco para que no aparezca dos veces el comando y recuperamos el vamos al foreground es decir recuperamos en la este proceso aquí que tenemos suspendido tenemos un reset le indicamos que va a ser una x ter una por ahí vale perfecto y ahora hacemos un export de la variable ter donde indicamos x ter o x ter 256 color lo que queramos vale y ya de ahí si damos control c no perderíamos conexión y control l limpiaríamos tenemos el histórico de comando también pero nos faltaría unas proporciones adecuadas ya que si tenemos un gel pues vemos aquí que no que por aquí nos falta que no no está no está correcto entonces aquí nos venimos a una consola en nuestra máquina de atacantes en un city white side y por aquí vemos 47 columnas 47 filas perdón y 172 columnas porque hacemos aquí un city white rows hemos dicho 47 y columns pues serían 172 172 y ahora ya si hacemos un gel y vemos ya que tenemos un tamaño correcto vale ya lo tenemos por ahí muy bien vamos a listar aquí directorio a ver y nada no tenemos nada vamos a ir al wp-config que debe de estar que debe de estar por aquí wp-config.php este fichero de aquí es el que me interesa este fichero de aquí nos interesa porque tiene las credenciales de acceso a a la base de datos vale y yo pues lo quiero lo quiero guardar vale que sería aquí el nombre de la base de datos sería wordpress el usuario wordpress la password es esta y ya está aunque nos copiemos esto es suficiente vale aquí obtener obtenemos acceso a una víctima mediante una reverse reverse shell a través del 404.php rc vale y aquí estos serían credenciales mysql wordpress vale que estas credenciales de aquí y nosotros hacemos un ss-tune el p vemos por aquí que tiene el puerto 3.306 en el local post vale que nosotros podemos hacer un mysql sql menos así 127.0 0.0.1 donde el usuario sería el wordpress y la password perdón que no lo ha indicado la password sería si o que prim vale ya tenemos aquí conectado podemos hacer un show data bases para ver la base de datos del sistema vemos la wordpress use wordpress vale y aquí podemos hacer un show tables y vamos a ir a esta de aquí que es la que nos interesa la wp user y aquí vamos a hacer un select de user login user ee 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 wp user vale y aquí veríamos pues que esto es el hash que hemos sacado mediante la explotación de la vulnerabilidad que existía en el plugin notification x y pues este sería el nombre de usuario vale pues de aquí listo de aquí ya no no tenemos nada más eso era a título informativo para ver cómo podemos acceder y demás al mysql y como pues desde el fichero wp config pues tenemos ahí las credenciales en texto plano vamos que lo podemos ver sin ningún tipo de problema de acuerdo llegados aquí vámonos al home y vemos un usuario ee 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 binario binario los cuales tenemos permisos elevados de ejecución, no tenemos password por lo que no podemos hacer nada podemos hacer un ID por a ver si pretendemos algún grupo o algo interesante, tampoco podemos listar podemos buscar por binario los cuales tengan el hecho ID activo podríamos mirar también vamos a mirar en el directorio opt que siempre suelen dejar algo, vamos a hacer un ls menos la desde el directorio raíz, uno hacia adentro vale, y lo que no podamos ver pues lo enviamos a defnud y esto pues lo vamos a hacer de manera paginada para irle echando un vistazo y vamos a ir al opt directamente que es en el que suelen dejar cositas muchas veces vale, el home, tenemos por aquí the bookset y por aquí super interesante en el opt tenemos una idrc y el propietario de la idrc de bookset, por lo que está claro que esta idrc o esta clave privada va a pertenecer al usuario de bookset y recordemos que esta máquina tiene el puerto 22 corriendo un servicio csh por lo que más claro imposible en barra opt y aquí vamos a poner encontramos idrc del usuario de bookset vale, por lo que hacemos un cd barra opt y por lo que tenemos un cat de la idrc y por aquí tendríamos la idrc nos la vamos a copiar vale, y aquí lo que vamos a hacer es nuestra máquina nano idrc vale, la tenemos por ahí control s, control x guardamos y cerramos hacemos un cd un 600 de la idrc para darle permiso de lectura y escritura al usuario o al propietario de esa idrc en este caso nuestra máquina pues sería el usuario root vale, y que es lo que vamos a hacer pues vamos a hacer mediante ssh como usuario de bookset nos vamos a conectar a la 10.0218 y como método de autenticación le vamos a indicar con la opción i que vamos a utilizar la idrc le decimos que sí y nos pide clave clave que pues que no tenemos de esa idrc vale, no tenemos esa clave no hay problema vamos a hacer con ssh tuyón le vamos a pasar la idrc y lo que vamos a crear va a hacer un hash de esa idrc para posteriormente con john intentar obtener una clave válida para este hash vale, tenemos el hash pues entonces lo vamos a hacer con john le vamos a pasar el hash de la idrc y vamos a utilizar como wordlist de posibles claves vamos a utilizar el rockjube este que tenemos con las primeras 5.000 palabras del diccionario rockjube original y en el caso de que no tire pues ya probamos el rockjube el original el que tiene 14 millones o no me acuerdo cuantas contraseñas vale, aquí ya tocaría esperar un poco y ya está a ver si nos saca algo bueno por fin hemos conseguido clave para la idrc de lujo de lujo vamos a copiarnos esto por aquí y esto sería por lo que sabiendo esto vamos del tirón ya ssh aquí está y ponemos panga acabamos de conseguir una sesión interactiva en la máquina víctima como el usuario de bookset a través del servicio ssh del puerto 22 perfecto por lo que aquí ya vamos a listar binarios a ver en los cuales tenga permiso elevado de ejecución el usuario de bookset y vamos por aquí como root sin necesidad de password podemos ejecutar el binario gemmic gemmic vamos a ver esto lo paramos por aquí y vamos aquí a ctfobins y vamos a buscar si este binario lo tenemos por aquí gemmic no lo tenemos vale pues entonces gemmic vamos a buscar por internet gemmic y vamos a ver que es esto vamos a introducirlo aquí gemmic es un framework de código de código abierto de código libre para el procesamiento digital de imágenes distribuidos en licencias de software libre cecil lgpl like gpl compatible proporciona varias interfaces de usuarios para convertir procesar visualizar conjuntos de datos e imágenes genéricas que van desde señales señales escalares de 1d hasta secuencias de 3d imágenes volumétricas en fin vale pues al fin y al cabo esto es un framework que nos permite el procesamiento de imágenes digitales y trabajar con ellas y demás vale vemos aquí capturas de pantalla y demás vale pues aquí nos vamos a venir a recursos y referencia técnica y por aquí vamos a buscar list of command esto yo en su día cuando hice esta máquina me harté de buscar por aquí vale y en list of command nos venimos por aquí y por aquí hay un comando bastante interesante que si no lo encuentro así vamos a buscarlo y sería este flow control exec y nos dice ejecute external command using assistant cal por lo que esto nos va a permitir ejecutar un comando a nivel de sistema en la máquina víctima por lo que si nos permite con exec ejecutar comando a nivel de sistema en la máquina víctima y esos comandos los podemos ejecutar como root pues ya está todo eso nos dice que podemos poner exec o equivalent to shortcut command x por lo que si nosotros hacemos un sudo userbin commit exec podemos hacer exec id y vemos por aquí que somos root vale o lo podemos hacer también en vez de con exec con x vale que es el shortcut que nos indicaba que va a ejecutar de igual manera por lo que ya estando aquí pues está claro que si nosotros hacemos una ejecutamos una bash pues vamos a obtener aquí una bash como usuario root ¿no? ya del tirón guamai id click ya somos usuario root ya simplemente pues nos quedaría ir al home de debug set y aquí estaría ya la user txt y si hacemos un cat del root barra root.txt ahí tendríamos ya la flag del usuario y la flag del root por lo que listo máquina terminada así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente un saludo hasta luego conmigo conmigo y conmigo conmigo y conmigo